Voy a terminar estas escenas, mira eso que estoy grabando ahí, no esta vaina no puede ser hermano, esta vaina no puede ser, esto no es real, o sea como es posible que al parecer es la hija, yo estaba cuando ellos llegaron ahí bien vestiditos, es que vea se le va hasta el casco que es de clase, ellos están bien vestiditos, ellos llegaron y se empezaron a transformar pero no, no me la creo como una mamá va a estar haciendo esto con la niña que al parecer es la hija, no yo voy a confrontarlos, yo voy a confrontar esta vaina porque esto no puede ser, no, es que tengo rabia, tengo algo, yo no se que será pero que vaina, observen ustedes, observen ustedes, compartan esta vaina, esto es para denunciar, esto es para denunciar porque esto no puede ser así mano, como se van a aprovecharle la niña, eso es explotación, no pongasen a trabajar bien, trabajen mano, compren sus dulces, salgan y vendan dulces pero aprovecharse, es que ni siquiera es discapacidad porque es que yo llegué, hasta ahorita si grabando pero ellos llegaron hace como 15 minutos ahí llegaron, estaban todos bien vestiditos y ya, esto no puede ser yo ir a confrontarlos mano, esto no puede ser así, esta vaina no puede ser así. No, no, no hermano, no, no, yo no me aguanto esta vaina, yo no me aguanto esta vaina, venga haga un favor, usted que está haciendo con la niña, mire que las estoy grabando hace rato, que está haciendo, como así cálleme por favor, si yo las vi llegar hace rato ahí bien, todo normal, que pasa, como así que no me metan lo que no me interesa, deje la pendejada mano, usted que, usted está bien, es su hija, quien es ella, no se metan lo que no le interesa, vaya haga su oficio, como así señora, yo las, las vi llegar hace poco todo bien, señora, usted está explotando a su hija y eso está mal, o yo, eso está mal, eso está mal, señora, señora, voy a mandar este video y voy a denunciarlas, o yo, porque lo que usted está haciendo, usted está muy bien, esta moto es de ellas, esta moto es de ellas, este casco también es de ellas, esta moto es de ellas, esta moto es de ellas, esta moto es de ellas y lo que ella está haciendo está mal, yo las estaba grabando hace rato y está mal, señora, está mal. ¡Suscríbete!